Un ratito, pero estábamos hablando del tema Axel antes de irnos al corte y tenemos en nuestro móvil en Córdoba al doctor D'Antona, que es abogado de la denunciante. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por estar ahí. No, por favor, gracias a usted. Lo primero que te quería preguntar es la noticia del viernes, esto de que Axel se negó a una pericia que pidieron ustedes como denunciantes. Sí, a ver, primero nos sorprendió el viernes porque es algo que no se debería haber filtrado y es algo que nosotros pedimos el 31 de octubre, fundamentado simple y sencillamente en lo que se llama principio de igualdad de armas, es decir, a mi clienta la citaron a los dos o tres días hecha la denuncia para hacerle una pericia, para saber si fabula, si miente, si confabula, se presentó, se hizo la pericia, entonces, por la misma razón, más allá de que otras provincias, la mayoría, tienen la pericia obligatoria, como en Río Negro no está previsto de esa manera, lo presenté al pedido de ese modo, con estos fundamentos, junto con el colega de Río Negro, el doctor Zamataro, y a los tres días hubo un escrito de la defensa, de la defensa de él, o sea que claramente es con sus instrucciones precisas, y trabajamos los abogados, diciendo que por determinadas cuestiones jurídicas, que no se la iba a hacer. Razón por la cual, esto, ahora la fiscalía verá si lo obliga, si no lo obliga, eso ya queda en manos de la fiscalía, nosotros lo que queríamos era, primero, que hubiera igualdad, y segundo, que, como te puede pasar a vos, a mí, o a esta persona, es exactamente lo mismo, que no haya un tiempo de tres, cuatro, cinco meses donde, con recursos económicos, con medios, etc., yo me pueda preparar para una pericia, que después esté mejor que vos y yo juntos. Quiero aclarar algo, no es que él posterga, sino que rechaza directamente esta pericia. No es que dice, no puedo porque tengo un recital en otro país, sino que la descarta directamente, descarta el pedido. Los abogados han presentado un escrito en donde dijeron, no voy a aburrirte ni a vos ni a tu audiencia, pero que por dos cuestiones legales, a ver, no es que tengan razón, bajo ningún punto de vista, pero que no se la va a hacer, tal como vos decís, no es que no es ahora, es pasado. Bueno, esto también, él se tiene que hacer cargo de lo que no hace en este caso, porque en su momento será una valoración negativa en su contra. Ahora, doctor, le pido algunas precisiones, porque no se conoce prácticamente nada de la denuncia, hasta donde usted pueda contarme, porque yo ya destaque que la denunciante quiere mantenerse en el anonimato. ¿En qué momento, en qué tiempo, cuándo fue que le llega a usted el pedido de esta chica de que la represente, y qué es lo que le cuentan cuando usted accede al caso? Mira, no me acuerdo el día exacto, sino que yo creo que te conté a vos en tu programa de radio, si no me equivoco, y a los colegas, que la primera persona que a mí me llama es Paula Galoni, que es colega de ustedes, para hacerme algún tipo de consulta, exactamente, que también es mi clienta, por supuesto, y de allí, además, se comenzaron a comunicar con ellas varias personas, varias, entre las cuales está, por supuesto, la clienta que denuncia en Río Negro, obviamente contando lo que había ocurrido, pidiendo, más que nada, orientación, escucha, y dentro de esa orientación, la orientación de qué era, lo legal, cómo era, a lo que Paula simplemente le dice, mira, mi abogado es fulano de tal, te puedo pasar el número, alguna de ellas tenía algún conocimiento mío por el tema Calu, por el tema Telma, etc., y así es como llego, no solamente a ellas, sino a otras personas también, ¿verdad? Claro, de hecho, la periodista que contó un poco su historia, un momento incómodo, por decirlo de alguna manera, vivido con Axel en un ambiente, si no recuerdo mal, post-entrevista, ella le fue a hacer una nota a Axel, como cualquier colega que puede ir, y vivió una situación que consideró fuera de lo normal, por eso lo terminó contando, bueno, ¿y ella se había comunicado con vos por el caso Calu, por haberte escuchado defendiendo a Calu en el tema de Artés? Sí, claro, pero en realidad ella, la vinculación viene porque cuando Calu decide, y estuvo psíquicamente preparada para poder hablar, vos te acordarás que durante muchos meses, el único que habló era yo, eso fue el 8 de marzo, bueno, la primera nota gráfica que da, la da para uno de los medios en donde trabaja Paula Galoni, entablé relación con ella, pauté la nota, salió perfecto, muy profesional ella, y de ahí el conocimiento que tenemos mutuamente. Quería contextualizar esto para que se vea lo importante que es contar, cuando uno recibe este tipo de hostigamiento de otra persona, sea un hombre o una mujer, digo, lo de Calu, aunque no avanzó en la justicia, con Artés sirvió para que otra persona se comunique con el abogado, para que otra recurra después nuevamente a este caso, y confíe, porque hay mucha desconfianza siempre de la víctima, si va a avanzar, si sirve, si me meto en un problema, porque el que está del otro lado es poderoso, maneja los medios, tiene poder económico, y tiene grandes abogados, por suerte hay otros abogados que eso no le importa, y avanzan, como es el caso del doctor D'Antona, porque hay mucho miedo de la gente, imaginate que si hay miedo de la gente del medio, que es famosa, como lo fue Calu en su momento, cuando hace la denuncia, tuvo miedo de contarlo, porque sabía lo que se le venía, lo que le puede pasar a un anónimo, que recibe algún tipo de acoso, de cualquier persona, no digo de Axel puntualmente. Sí, 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 por supuesto, bueno, más allá de las palabras que te las agradezco, Ángel, pero digo, tan cierto es lo que vos decís, que una de las chicas estas, no importa cuál, me decía justamente, porque recordaba el tema de Calu y demás, si a Calu Rivero, siendo Calu Rivero, ya siendo una persona conocida, del medio, etcétera, la mataron, literalmente lo que me decía en redes, en los medios, hasta un año después, donde todo el mundo le pidió disculpas, donde todo el mundo ahora te cree, o etcétera, etcétera, bueno, y así todo, una persona se animó a hacer la denuncia, y te doy la primicia, yo no creo que falte más de una semana y 10 días para que haya otra denuncia judicial también. Contra Axel. ¿Otra denuncia contra Axel, doctor? Sí. Sí. Con respecto a la denuncia en Río Negro, ya que no podemos saber quién es la denunciante, porque así lo eligió y está muy bien, ¿cuál fue la situación que le tocó vivir? Agradeciéndote y agradeciéndoles, perdón, la comprensión, yo en esto quiero ser muy claro, vos dijiste recién esta cuestión de miedo y demás, yo te lo pongo en términos de estrategia, hasta donde pude y puedo contar, fue, siendo mayor de edad, no pertenece a la farándula, al ambiente antístico, a la música, absolutamente nada que ver, tiene un tipo de trabajo, da un tipo de servicio que vos, yo, cualquier persona puede contratar telefónicamente, y en ese contexto, en aquella época y en aquel lugar, se habrían producido los hechos que se denunciaron. Lo que no quiero avanzar más, Ángel, te explico por qué es, no es misterio, nada, es simplemente que así como no me gusta perder, tampoco doy ventaja. Y del otro lado, hay gente aparentemente poderosa, aparentemente un montón de cuestiones, vos ya me conoces, no puedo dar ningún tipo de ventaja, además de las cuestiones judiciales que se están ventilando. Fue tal persona, pasó en tal lugar, el cantante hizo tal cosa, la defensa, el cantante puede prepararse para contradecir eso judicialmente, no estuvo ahí, no pasó esto, no pasó lo otro, eso es lo que se estila cuando tienen datos concretos. Eso judicialmente, judicialmente con el doctor Samatrao tenemos una contraparte, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos una persona que goza de alguna fama, de algún prestigio, que tiene seguidores, que el lugar es un lugar chico, una persona que no tiene ninguna intención, porque también está, buscar fama, no es, busca la denuncia mediática, primero se hizo la judicial, busca plata, no hay reclamo judicial, con lo cual he taponado todos los posibles ataques básicos, machistas, idiotas, que se pueden empezar a hacer en contra de la mujer, no hay reclamo económico, no hay reclamo de dinero. Ninguno. O sea, no se busca fama ni dinero, ¿y qué busca la denunciante? Como toda víctima, cuando pudo, como pudo, y de la manera que pudo, procesar lo que le pasó, lo contó, lo volcó judicialmente, y se busca justicia. Tan sencillo como eso. Doctor, Andrea, ¡Gracias!